He ahí Colocolinos, hablemos de la advertencia y consejo que nuestro querido Claudio Borghi le dio a nuestro joven delantero Damián Pizarro. Antes de ir a las noticias, deja un like en el vídeo para que YouTube te envíe más noticias de Colo-Colo y así estés al tanto de todas las novedades aquí en el canal del equipo de tu corazón. En entrevista para Red Gold, nuestro técnico tetracampeón elogió mucho el rendimiento de Pizarro, pero señaló que debe mejorar su precisión en el arco. Pero como dijo Vichy, eso no se consigue de la noche a la mañana, es cuestión de tiempo y mucha práctica. Sabemos que Pizarro ha mostrado un rendimiento increíble en el campo, e incluso en el último partido contra Boca Juniors se mostró incisivo y exigió mucho a los defensas rivales. Lamentablemente, no pudo convertir las dos ocasiones claras que tuvo, pero estamos seguros de que mejorará. Borghi lo sabe muy bien y por eso sigue de cerca a nuestro equipo. Ha dicho que Pizarro es un jugador joven que aún está aprendiendo y que la presión por marcar puede hacer que dispare sin pensar, apuntando directamente al portero rival. Pero, como dijo Vichy, es algo que se consigue con mucho entrenamiento y enfrentamientos con los porteros. Y sabemos que Pizarro tiene mucho potencial para ser un delantero temido por nuestros rivales. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho? ¿Crees que Pizarro necesita mejorar su remate? Danos tu opinión en los comentarios. Dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte las últimas noticias de Colo Colo.